Bueno gente, este vivo, perdón, va a ser medio frankstein porque hoy llueve un montón en Buenos Aires, así que va a ser un fake live, ¿no? O sea, empezamos en vivo, tuvimos que cortar en el medio y voy a concluir haciendo una grabación. Así que nada, al final en este video vas a tener todo el vivo, entre comillas, completo porque mitad fue vivo y la otra mitad grabado. Pero lo más importante, vos vas a aprender a anunciar con tu iglesia del cero la estructura básica, ¿ok? Perdón por la cámara que todavía tenemos esta webcam más o menos, el tema es que se me rompió un aparato y yo creí que era una cosa y era otra. Yo creía que el problema era un cable HDMI y al final el problema es un aparato que transforma el HDMI para la compu, así que nada. Tienen que bancar este vivo con esta webcam, pero yo les voy a compensar con este contenido que va a ser épico y va a ayudar un montonazo a tu iglesia. Hoy vamos a ver juntos el paso a paso de cómo uno puede anunciar la iglesia en la web, ¿ok? Vamos a ver el paso a paso de forma prolija de cómo anunciar tu iglesia en la web. Así que nada, si pueden ya vayan escribiendo desde qué lugar están, desde qué país nos escuchan, desde qué ciudad están. Bien, yo los leo acá por el chat, les voy acompañando de a poquito. Y nada, hoy ya vamos a compartir acá la pantalla con ustedes para que vayan viendo lo que estamos haciendo, ¿ok? Entonces, yo les voy a compartir en la pantalla. Así que nada, me van acompañando desde acá. A la medida en que vayan teniendo dudas, vayan escribiendo. Ahora, préstame atención. Yo te quiero ayudar a no ser cabezón y desperdiciar la oportunidad que tenés de poder aprender eso, ¿ok? Porque la mayoría de las iglesias no hacen anuncios pagados, ¿ok? Y básicamente, en la web, en este vivo yo te voy a decir todo, ¿ok? El paso a paso de lo que tenés que hacer. Mi recomendación es que en lugar de intentar hacer conmigo el paso a paso seguido, que vos primero veas y después del vivo intentes hacerlo, pero si podés ir tomando nota, la verdad que eso te va a ayudar un montonazo. Es un contenido épico que yo he preparado con mucho cariño para ayudar a tu iglesia, ¿ok? Entonces, de forma prolija, hay dos tipos de alcance. Dos tipos de alcance. Online, ¿ok? Está el alcance orgánico, orgánico, que sería el gratuito, gratuito. Y está el alcance pagado, que sería a través de anuncios, ¿ok? ¿Cuál es la diferencia? Haciendo una ilustración, sería como que el orgánico, el orgánico, orgánico, sería como si vos plantaras, voy a poner acá, plantar un árbol, un árbol no, un árbol, un árbol con manzanas, ponele, ¿ok? Eso sería un árbol con manzanas. Y el pagado sería ir al mercado, ir al mercado, comprar manzanas. Yo creo que es la mejor manzanas. La mejor ilustración que yo logré pensar para ayudarte a entender ese tema. Déjame solo aumentar acá un poquito, ¿no? La tipografía para que ustedes puedan verla más grande. Creo que ahí se ve bien, ¿verdad? Yo la veo bien desde ahí. La aumenté acá un cachito para que ustedes puedan verla mejor. Bueno, entonces básicamente lo orgánico es, vos vas y publicas un contenido en tus redes sociales de tu iglesia. No pagas nada para eso, ¿ok? Es gratuito. Pasa que tu alcance jamás, Marques Zuckerberg, el dueño de Meta, va a divulgar, pero hay un promedio de que el alcance orgánico hoy en día es de un miserable 3%. Rodolfo, tampoco así, sí, tampoco así. Y jamás Marques Zuckerberg va a confirmar y va a decir que este es el real alcance orgánico. Pero lamentablemente es así, porque las redes sociales son un negocio, son una empresa, y ellos tienen ganancias a la medida en que la gente hace anuncios pagados. Seguramente vos, escuruleando tu Instagram, escuruleando tu Facebook, tus redes sociales, te encontrás con un par de anuncios, ¿verdad? Estas empresas, estos influencers, estas personas hacen anuncios pagados en las redes sociales, no solo para llegar a una mayor cantidad de personas, sino para llegar a un público específico. Por ejemplo, solo con el alcance orgánico, vos no tenés forma de poder elegir o seleccionar quién te va a seguir. A pesar de que tu contenido por sí solo ya es una suerte de filtro, no hay forma de que vos publiques con tu iglesia en la web y diga, Ah, este posteo yo quiero que solamente vean mujeres casadas de 25 a 35 años que viven en la Ciudad de México o en Bogotá, con hijos pequeños y que tienen interés en animales, en perros. No hay forma de hacer eso de forma gratuita. Sin embargo, de forma pagada, sí. Rodolfo, ¿estás diciendo que el alcance orgánico no funciona? No, funciona, funciona. Yo vendo un curso que se llama Iglesia Viral, donde yo te enseño incluso a viralizar, para no solamente a salir del 3% y llegar a la mayor parte de tus seguidores, incluso romper la barrera de tus seguidores y pasas a aparecer incluso a personas que no te siguen, a muchas personas que ni siquiera te siguen y pasan a seguirte a través de un posteo orgánico que hiciste de forma gratuita con tu iglesia y eso hace con que tu iglesia llegue a más personas, ¿no? Con la iglesia hemos viralizado varios videos, con un solo posteo ganamos más de 5.000 seguidores en menos de dos semanas y yo te lo enseño eso en la Iglesia Viral. Pero no estoy acá para vender la Iglesia Viral. Es solo para mostrarte la diferencia del alcance orgánico y el alcance pagado. Ahora, si vos no sabés viralizar, no sabés moverte con el orgánico, ¿ok? La mayor parte de las iglesias no tienen ni idea de cómo utilizar el alcance orgánico a favor de la Iglesia y por eso le juega en contra depender solo del alcance orgánico. Sin embargo, está el alcance pagado, que serían los anuncios, como ya hablamos antes. Y los anuncios, de vuelta, no es solamente que ellos te permiten llegar, a mucho más personas en términos de cantidad, sino que te permiten llegar a una audiencia muy específica. Si vos querés anunciar tu iglesia a un rango de, ponele, no sé, dos kilómetros de la ubicación de tu iglesia, ah, yo quiero hacer con que este anuncio llegue solamente a madres con hijos hasta cinco años en un rango de, ponele, tres kilómetros de la ubicación de la iglesia. ¿Puedo hacerlo? Sí, pero en este caso sí o sí hay que ser a través del anuncio pagado, ¿ok? De anuncios, no solo del alcance orgánico. Mi recomendación, que utilices los dos, ¿ok? Yo voy a romper mi promesa que no te voy a vender nada en este vivo. Te recomiendo entrar en la iglesia viral, son cuatro dólares mensuales, miserables, cuatro dólares mensuales. Y nada, y con eso vos tenés ya tu, la parte del alcance por lo menos orgánico. Entrás acá a rodolfomiro.com, acá tenés iglesia viral y ahí tenés toda la info, por si te interesa, podés ver acá de qué se trata, los resultados y etc. Acá hay incluso prints para que veas, viste, distintos prints acá. Mira, llegamos a más de dos millones y ochocientas, casi tres millones de vistas. Nada, ganamos siete mil quinientos seguidores, seiscentos seguidores en menos de dos semanas. En fin, acá tenés todo. Yo voy a dejar acá en el chat, por si les interesa. Después, ahí pueden chusmear un poquito, ¿ok? Bueno, volviendo acá. Entonces, el orgánico es eso. Hay muchas estrategias. Después yo puedo hacer un vivo, por si les interesa, para hablar de cómo, de forma orgánica, podés crecer con tu iglesia en la web. Pero si te interesa ganar velocidad, tenés ahí la iglesia viral. El pagado es lo siguiente. Anuncios pagados, de vuelta, no es solo que te permite llegar a más personas, sino llegar a una audiencia más calificada, a una audiencia que vos querés llegar, ¿ok? Entonces, de vuelta, el orgánico es como plantar un árbol con manzanas. Lleva tiempo, lleva tiempo, da trabajo, da trabajo. Pero en su momento, vas al jardín de tu casa y podés cosechar tus manzanas. Ahora, si vos decís, también yo puedo plantar una manzana en mi casa, yo puedo plantar un árbol con manzanas, pero me gustaría ganar velocidad. Yo quiero poder ir al mercado y no me importa de pagar, porque yo total puedo elegir cuáles manzanas quiero. Si quiero manzanas que ya están más maduras, más grandes, el color y etc. Voy directamente al mercado y compro manzanas y no tengo que esperar el sembrar y cosechar de plantar un árbol, ¿ok? Entonces, básicamente, el anuncio pagado te ayuda a ganar velocidad con tu iglesia en la web. Y yo te soy sincero, para mí que todo pastor, toda iglesia debería ser intencional en hacer anuncios pagados todos los meses. Todos los meses. Rodolfo, ¿cuál es el mínimo? Vamos avanzando acá, ¿no? ¿Cuál es el mínimo? Es el mínimo de inversión para anunciar. Acá me salió cualquier cosa, porque yo estoy con un teclado. Esto es un garrón, ¿no? De ser extranjero, porque yo soy brasileño, tengo un teclado de Argentina y que las señales son todas al revés. Pero bueno, acá vamos. Bueno, ¿cuál es el mínimo de inversión para anunciar en las plataformas? ¿No? Básicamente, las plataformas te piden, lo mínimo que ellas te piden, que te obligan, ¿no? Es lo que te piden, ¿no? Ellas son las dueñas, ellos dictan cómo es la cosa. Es un dólar por día, ¿ok? Rodolfo, ¿yo puedo tener resultados con un dólar solo por día? Sí puedes, pero yo te soy sincero. Es poco probable que vayas a tener grandes resultados solo con eso. ¿Por qué? Porque los anuncios funcionan como una subasta, ¿ok? ¿Viste una subasta de bueyes? Que uno va y dice, bueno, ¿quién da más? Y uno va a una subasta de lo que sea. El que da más, se lo lleva. Entonces, imaginemos que yo con mi iglesia estoy apuntando al público A, ¿ok? Público A. Y vos también estás con tu iglesia apuntando al mismo público. Entonces, tenemos acá la iglesia 1 apuntando al público A. Y la iglesia 2 apuntando al mismo público A. Y ponele que acá pudiera haber no solo iglesias, sino empresas, ¿no? Empresa, empresa, y ahí está. Empresa 3 apuntando al mismo público A. Y vos sos el dueño de meta, ¿ok? Vos no podés llenar el feed de la gente solo porque la gente está anunciando. ¿Cómo va a decidir? Básicamente, el algoritmo identifica cuál de los tres anunciantes está dispuesto a pagar más para aparecer al público A. ¿Ok? Yo no quiero profundizar eso porque no te quiero marear. Pero yo te voy a decir valores más reales para que vos puedas tener resultados concretos con tu iglesia en la web. Básicamente, si vos pagás por día de 4 a 6 dólares y no hay un mínimo de días, ¿ok? Si vos querés anunciar un día, podés. Mi recomendación, por supuesto, si vos tenés condición económica de hacerlo. ¡Wow! Gente, acá está con una lluvia en Buenos Aires. ¡Brutal! ¿Hay alguien de Buenos Aires acá? Comenten en el chat si hay. Está una lluvia brutal acá en Buenos Aires. Aquí, si se corta el vivo, paciencia, no es culpa mía. ¿Ok? Pero bueno, de 4 a 6 dólares por día, vos ya llegás a más o menos, por lo menos, a un público de 3.000 personas calificadas. ¿Ok? Con simplemente 4, de 4 a 6 dólares por día, llegás a 3.000 personas por día, de forma, personas más calificadas. Una audiencia mejor para divulgar tu iglesia. ¿Ok? Entonces, de forma prolija, vamos a ver el paso a paso de algunas cosas para poder anunciar. ¿Ok? Entonces, hay algunos pasos. Entonces, de forma prolija. ¿Qué necesito para anunciar? Y acá encima, el Word también está para portugués, para anunciar mi iglesia en meta. El antiguo Facebook. ¿Ok? Voy a copiar de acá, así queda más fácil. ¿Qué necesito para anunciar mi iglesia? Antiguo. Antiguo. Facebook. ¿Ok? De forma prolija. Vamos a ver el paso a paso de todo lo que vos necesitas para anunciar tu iglesia en meta. Que hoy en día incluye Facebook e Instagram. ¿Ok? Yo voy a poner acá en rojo, así diferenciamos. Entonces, vamos a punto uno. Lo primero es acceder al administrador. Administrador. Voy a dejar así. De anuncios. ¿Ok? ¿Cómo vas a hacer eso? Ese es el primer paso. Ya te voy a mostrar. Y el segundo es configurar tu cuenta de anuncios. Tu cuenta de anuncios. ¿Ok? Entonces, para acceder al administrador de anuncios funciona de forma bastante prolija. Mira, yo te voy a mostrar acá. Yo estoy en mi Facebook personal. ¿Ok? Voy a tratar acá de cambiar al mío personal. Hay dos formas de hacer. ¿Ok? Vos podés tocar acá en administrador de anuncios. ¿Ves? Acá al costado. En tu Facebook común. Porque para anunciar, sí o sí, necesitas tener una cuenta en Facebook. ¿Ok? Una cuenta personal en Facebook. Acá al costado, vas a tocar administrador de anuncios. Y ahí, de una, vas a tu administrador de anuncios. Acá tengo cero campaña activa porque estoy con una cuenta de anuncios que no utilizo. Porque yo no utilizo con el mío personal, sino con de la empresa. O sea, Business Facebook. Vos vas a esa dirección. Hay dos formas. Una es utilizar el personal, que es como yo recién te mostré. Simplemente yendo a Facebook y tocando ahí. Y el otro es Overview. Venís acá y tocas esa opción. Business, voy a poner acá en el chat para que lo vean también. ¿Ok? Voy a poner acá. Este es el enlace que tenés que tocar para poder, este, nada. Hacer la gestión de tus redes sociales. Cuando vos tocas, pones acá esa dirección. El mío ya me va a aparecer acá los que tengo, ¿no? Ya está acá. Pero vos, al tocar acá Business Facebook barra Overview, vas a tocar acá crear una cuenta. Y acá vos vas a poner el nombre de tu cuenta, tu nombre, tu correo electrónico. Pero acá, ojo, que el correo no puede ser Gmail. ¿Ok? Tiene que ser acá un mail de negocio. O sea, no puede ser rodo arroba Gmail. ¿Ok? O Hotmail o Yahoo o lo que sea. Tiene que sí o sí ser, qué sé yo, rodo o tu nombre arroba tu dominio. Tu dominio. Rodolfo, ¿cuál es mi dominio? En mi caso sería AmorSinLimits.tv o RodolfoMiro.com o, en fin, el dominio que vos tengas. ¿Ok? Pero sí o sí hay que ser un mail personalizado. Y para eso sí o sí tenés que comprarte un dominio que ya deberías tener a estas alturas. Porque no da de manejarte con tu iglesia en la web solamente con un blog, ¿no? Tiene que sí o sí tener un dominio. Pero al comprarte un dominio con tu iglesia, puedes configurar contacto, arroba tu dominio, hola, arroba tu dominio, tu nombre, arroba tu dominio, etc. Y ahí vas a tocar enviar y vas a seguir el paso a paso que te da acá, que es literalmente una pavada. ¿Ok? Yo te quiero mostrar acá puntualmente. Entonces, el paso uno, acceder al admin de anuncios y configurar tu cuenta de anuncios, no te voy a mostrar en este vivo. ¿Por qué? Porque acá, bajo esta clase, yo dije, ya hice otras clases que yo mostré el paso a paso de cómo se hace eso. No voy a desperdiciar nuestro tiempo de clase porque yo te quiero enseñar puntualmente cómo configurar tus anuncios y cómo crear tu anuncio desde el cero. Pero ambas cosas, bajo esta clase está un enlace, no lo vayas ahora, fíjate acá en el vivo conmigo para no perderlo. Pero después, bajo esta clase, vas a ver dos vivos, dos vivos no, dos videos donde yo enseño a hacer exactamente eso. Pero básicamente, la parte sencilla es esa. O sea, vas a venir, una vez que vos tocas ahí business, el enlace ese que yo les mandé, business.facebook.com barra overview, vas a configurar tu empresa y acá, una vez que estás acá en tu empresa, vas a agregar acá tus páginas. Entonces, yo tengo distintas páginas acá. Vos podés agregar acá usuarios, personas. Si vos querés agregar una persona de tu iglesia, un voluntario de tu iglesia, acá podés invitar a la persona. Darle acceso total o parcial, depende de cómo vos quieras. Acá hay de todo, podés agregar páginas de Facebook, podés crear una cuenta publicitaria. Yo tengo varias cuentas porque básicamente para anunciar, sí o sí vas a pagar a Facebook, ¿ok? Y para eso lo vas a hacer a través de una cuenta publicitaria, que es una cuenta de anuncio. Y acá, vos venís acá y agregas una cuenta publicitaria, etc, etc. Yo tengo varias acá. Vos, acá es el de la iglesia. Y nada, con eso vos vas a poder anunciar. Si tocas acá cuentas de Instagram, vas acá acceder al Instagram de tu iglesia. Lo vas a agregar acá y luego de haber agregado acá, con el celular, vos vas a cambiar el perfil de tu iglesia. Y en Instagram, para un perfil de empresa. Porque viste que en Instagram, vos tenés creador de contenido, tenés el Instagram personal y tenés el Instagram de empresa. Es muy importante que lo conviertas en un Instagram de empresa para poder anunciar utilizando determinados públicos. ¿Ok? Cosa que con tu Instagram personal no podés hacerlo. Te quedás limitado. Hay distintos públicos que llamamos de remarketing. Aquella persona que llegaron, que interactuaron con vos, que llegaron a tu página, que accedieron a tu cuenta, etc. Vos podés anunciar a esta persona. Si tenés un Instagram personal, no podés hacerlo. Si tenés un Instagram con el perfil de creador de contenido, no podés hacerlo. Pero, ojo, no lo conviertas en el celular antes de agregarlo acá. Porque si no, se va a generar una cuenta de anuncio distinta acá. Entonces, primero, agregar el Instagram de tu iglesia desde acá. Cuentas de Instagram. Agregar. Logueas. Y luego de haberlo hecho, ahí sí, transformas desde el celular a una cuenta de empresa. ¿Ok? Acá hay varias cosas. Hay facturación y pagos que vos podés acá agregar. Tarjeta de crédito, cupón de pago. Podés precargar el valor, como vos quieras. ¿Ok? Acá está información del negocio. Vale mucho la pena subir toda la información legal de tu iglesia acá. Para que no tengas problema con eso. Vas a validar dominio. Todo eso después. Tomate el tiempo. Yo ya mostré eso en otra clase. No quiero desperdiciar el tiempo de nuestra clase haciendo eso. Pero, básicamente, configurás tu iglesia como si fuera una empresa. Ya sé que no es empresa. Los haters ya van a saltar. Pero somos una iglesia. No somos una empresa. Pero el proceso es lo mismo. Para Facebook no importa si no sos una empresa. Si o si tienes que poner los datos acá de tu iglesia, eso ayuda un montón. No es obligatorio que pongas acá. Pero te conviene venir acá a información de negocio y poner toda la data. Informar a Facebook porque eso le da a Facebook la seguridad de que realmente sos una empresa real. Y te da seguridad para poder anunciar. ¿Ok? Entonces, ambas cosas bajo esta clase voy a dejar. La tercera cosa, básicamente, es cómo se estructura una campaña. ¿Ok? ¿Cómo funciona? Básicamente funciona así. Vos vas a tener, si vas a anunciar, acá es el administrador de anuncios. ¿Ok? Vas a tocar acá. Ves, tenés público, facturación, un montón de cosas. Yo estoy acá en campañas. Este acá, no te asustes porque vos ves muchos números. Vos ves muchas columnas. Y es ahí donde los débiles se van. El pastor chorón, acá, desiste. El pastor chorón, acá, se va llorando porque va a buscar su sobrino nerd. ¿Ok? Dice, ay, no, yo sabía que era difícil. Cuando vos empezás con un contenido un poco más técnico, siempre hay gente que se desespera. Dice, ay, es muy difícil. Yo sabía. Esto no es lo mío. Se desespera y va. No te vayas. Quédate. Deja de ser flojo en aprender porque yo te estoy mostrando el paso a paso. No te desesperes. Todo lo que es novedoso suena complicado. Todo lo que es novedad, uno dice, ay, eso es muy difícil. No es difícil para nada. Dios te dio cerebro. Vos sí tenés que dejar tu pereza en aprender, ponerte las pilas a ver cómo se hace. ¿Ok? Pero es así de sencillo. Acá en campañas, este va a ser tu lugar de trabajo. Fíjate que hay tres tabs. Campañas, conjunto de anuncios y anuncios. A la medida en que yo toco en estas tabs, se actualiza la información que ves acá en este cuadro acá abajo. ¿Ok? Entonces, básicamente, uno está dentro del otro. Como si fuera una cajita dentro de otra. Entonces, tenés campañas. Campañas, campañas. ¿Dónde está él? Ahí. Ahí va. Campañas. Dentro de campañas. Yo voy a poner así, ¿no? Para que entiendas que es uno dentro del otro. Tenés, ¿cómo era el nombre que dice acá? Conjunto de anuncios, ¿no? Entonces, tenés conjuntos de anuncios. Anuncios. Y adentro de conjunto de anuncios, vos tenés puntualmente los anuncios. ¿Ok? Y uno está dentro del otro. Entonces, yo puedo tener una campaña, por ejemplo, de, no sé, para divulgar el culto de Navidad de la iglesia. ¿Ok? Entonces, la campaña sería culto de Navidad. Dentro de la campaña de culto de Navidad, tengo un conjunto de anuncios. Porque yo tengo varios anuncios. Y acá, yo puedo tener el conjunto de anuncios. Voy a poner acá. ¿Para qué? Déjame copiar que ahí queda más fácil. Voy a tener tres conjuntos de anuncios, por ejemplo, ¿no? Voy a tener el conjunto de anuncios. Voy a poner acá. CA. CA1. Voy a tener acá el CA2. ¿Qué podría ser, por ejemplo? Uno es un video. Otro es otro video. Y otro es una imagen, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, ese podría ser en video. Ese podría ser video 1, ¿no? Podría ser el video 1. Ese podría ser el video 2. Y ese podría ser una imagen, por ejemplo. Imagen 3. Listo. O imagen 1, ¿no? Porque en total solo tiene una imagen. Listo. O podría ser acá incluso un otro, ¿no? Voy a agregar acá más. Entonces, voy a hacer acá, por ejemplo, para que quede ordenado. Imagen 2. Listo. Entonces, si yo estoy haciendo acá una campaña y tengo un conjunto de anuncios, yo puedo variar el formato. Más allá de video, puedo también anunciar con imágenes. Y la gran ventaja que si yo pongo, ya vamos a ver ahí en Facebook, tranquilícense. Primero yo estoy dándoles la teoría para que al ingresar acá no se desesperen. ¿Ok? Entonces, si yo tengo acá, por decirte, ¿no? Solo un ejemplo. 100 dólares para esta campaña. Y yo estoy poniendo acá a nivel conjunto de anuncios, porque yo puedo configurar eso a nivel conjunto de anuncios o directamente en los anuncios. ¿Ok? Perdón. A nivel campaña o a nivel conjunto de anuncios. Si yo pongo eso a nivel campaña, en esta campaña yo quiero gastar 100 dólares, Facebook va a tratar de identificar, de estos cuatro anuncios, cuál funciona mejor. Entonces, va a decir, bueno, está bien. Entonces, gasto, no sé, 30 en este, gasto 10 en este, ¿no? Acá, dólares. Ponele. Gasto 10 en este, gasto 20 en este. Y acá ponele que va a gastar para 30, 30, 60, 40 dólares en este. O sea, Meta identificó que este conjunto de anuncios con esta imagen está funcionando mejor. Este acá. Y que este también está performando mejor. Y que estos dos no funcionan bien. O incluso podría gastar cero. A veces pasa eso. Que Facebook dice, ¿sabe qué? Gasto cero acá, gasto 30 acá y gasto 70 acá. ¿Por qué? Porque él identificó que de los cuatro conjuntos de anuncios que tenés, estos dos van mejores y estos acá no funcionaron bien. ¿Ok? Cuando vos configurás el dinero que vas a gastar con tus anuncios a nivel campaña, vos dejas con que Meta identifique cuáles funcionan mejor. Pero, Rodolfo, si yo tengo solamente acá un anuncio, un conjunto de anuncios solo, ¿no? Solo un video y nada más. Bueno, lo que pasa es que puede ser que tu video esté mal, que no funcione y que va a gastar los 100 dólares ahí. ¿Ok? Otra forma de optimizar tus campañas y configurar los anuncios en ella es, en lugar de poner acá a nivel campaña, que vos pongas estos 100 dólares, por ejemplo, no que tenga que ser 100, puede ser bastante menos, en los anuncios. Y acá vos vas a decir, ponle que yo tengo acá un conjunto de anuncios, 1, 2 y 3. ¿Ok? 1, 2 y 3. Este es el 2. Este es el 3. Y acá yo voy a tratar de poner así para que se quede todo alineado. Ahí vamos. En lugar de poner a nivel campaña, yo voy a tratar de distribuir estos 100 dólares diciendo, bueno, gastame 33,3 dólares acá. Gastar 33,3 dólares acá. Y gastar 33,3 dólares acá. ¿Ok? De esta forma yo estoy diciendo a él, a Facebook. Gastar en cada anuncio, conjunto de anuncio, ese 1, 2 y 3, 33 dólares en cada uno para gastar de forma equitativa o igual, igualitaria, los 100 dólares de forma igual. ¿Ok? ¿Por qué? Una ventaja de trabajar con más de un conjunto de anuncios es que yo puedo trabajar no solo con un video distinto, una imagen distinta, sino con un público distinto. Entonces, acá yo puedo anunciar al público A, acá yo puedo anunciar al público B y acá puedo anunciar al público C. ¿Ok? Y a la medida en que el anuncio va performando, yo voy midiendo las métricas y voy viendo el costo por visualización. Acá está más caro. Bueno, entonces, en lugar, si va muy caro este, directamente yo puedo deshabilitar y ponerle que acá, solo para facilitar la cuenta porque yo soy medio torpe con matemática, gastó 13 dólares, me sobró 20 dólares todavía. Ah, y yo veo que este acá está con un público A, va con un coste bastante más económico. Entonces, yo puedo agregar acá los 20 dólares de ese y desactivo este anuncio. Chao, no quiero más él. ¿Me entendés? Vos podés ir optimizando así. Mi recomendación al principio, trata de poner tu presupuesto a nivel campaña porque va a funcionar. ¿Ok? Pero solo para que entiendas, podés tener una campaña con varios conjuntos de anuncio y cada anuncio distinto. ¿Ok? De forma prolija, acá te voy a mostrar, por ejemplo, voy a poner acá una campaña de captación para los eventos que yo hago y voy a poner acá, por ejemplo, a nivel tiempo máximo y voy a poner acá, por ejemplo, este me gastó 700, el mío yo lo tengo en real, que es la moneda en Brasil. ¿Ok? Real brasileño. Ah, dos cosas importantes. No, para, 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 que eso yo quiero, yo quiero hacer hincapié a eso. Mira, por amor a Dios, a la hora de hacer tu cuenta, de configurar tu cuenta ahí en meta, dos cosas que hay que tener muchísima atención porque después eso va a ser muy engorroso si no haces bien. En primer lugar, la moneda que vas a gastar. Si vas a hacer en dólares, si vas a hacer en peso colombiano, si vas a hacer en peso chileno, si vas a hacer en lo que sea. Pero no te puedes equivocar con la moneda y con el horario, con la hora. Si vas a poner la hora del pacífico y está equivocada la hora, olvídate. Después te va a quedar así la campaña. No hay forma de cambiar ni la moneda ni la hora. Ok, el fuso horario. No sé si dice fuso horario, si está bien dicho. Pero la hora, ¿no? Porque cada país se maneja con una hora. Entonces, estas dos cosas, a la hora de configurar tu, tu gerenciador de anuncios ahí, las configuraciones, configura bien. Porque después vas a estar perdido si configuras mal. ¿Se entiende? Vamos bien hasta acá, gente. Estoy hablando muy rápido. Sé que es un contenido un poco más técnico, pero no te desesperes porque todo lo que es novedoso parece difícil. Pero la verdad que eso es una pavada y ya lo vas a ver. Entonces acá, por ejemplo, esta es una campaña. ¿Ves? Que yo estoy en campaña. Lear en la iglesia relevante. Lanzamiento 54, cadastro, registro de, en fin, audiencia caliente. Porque hay audiencia fría y hay audiencia caliente. Fría es la que no te conoce y caliente es la que te conoce. Y acá, si yo toco acá, al tener acá seleccionado, me va a figurar solo los conjuntos de anuncios de esta campaña que yo tengo seleccionada acá. Entonces fíjate que acá yo tengo tres conjuntos de anuncios y acá tengo los anuncios, varios anuncios para cada una de ellas. Por ejemplo, si yo quisiera ver solo la gente que interactuó acá conmigo, yo podría ver solo los anuncios. Tengo cuatro anuncios solo para este conjunto de anuncios. Y acá es un público que interactuó conmigo en los últimos 180 días. ¿Ves? Acá tengo una otra que es una lista de pastores, de menes, de gente que ya se anotó. Y acá es gente que miró por lo menos 50% de videos que yo ya hice. ¿Ok? Bueno, perfecto. Entonces, básicamente, si eso no quiero que se mareen, pero básicamente, si entienden eso, ya está. Por lo menos se entendieron que voy a crear una campaña que puede tener un conjunto de anuncios o más. Y cada conjunto de anuncios puede tener varios anuncios. ¿Ok? Y eso está genial. ¿Por qué está bueno variar los conjuntos de anuncios, incluso los anuncios? Porque eso permite, vos le das más herramienta a Meta para que ellos puedan gastar tu dinero de una forma más inteligente sin simplemente quemar el dinero. ¿Ok? Entonces, cómo estructurar una campaña, cómo funciona, ¿no? Cómo se estructura una campaña. Es así que funciona, como yo recién te comenté. Escogiendo, vamos a poner acá, eso voy a poner acá abajo para que se vea todo en una sola solapa. Entonces, eso, voy a borrar. El cuarto punto sería, escogiendo, pero sin ser mayúscula todo, escogiendo a tus objetivos de campaña. ¿Ok? Porque hay varios. Hay varios. Ya te voy a mostrar. ¿Ok? Cómo funcionan los objetivos de campaña. Porque vos podés utilizar el presupuesto de distintas formas. De forma diaria o de forma vitalicia. De la fecha X hasta la fecha Y. ¿Ok? Por 10 días. O no, yo quiero utilizar todos los días tanta plata por día. ¿Ok? Ya vamos a ver eso en la práctica. Pero hay que saber escoger cuál es la mejor forma. Y yo te voy a mostrar ventajas y desventajas de cada una. ¿Ok? Tipos de presupuesto. Tipos de presupuesto. Se va a hacer diario o vitalicio. Que es justamente lo que yo recién te comenté. Y los cinco tipos de segmentación. Gente, yo felicito a ustedes. Los que están. Porque, de verdad, yo te voy a decir una cosa. La mayor parte de los pastores. No tiene la menor idea de lo que estamos compartiendo en este vivo. Y yo sé que es un contenido. Que da un poquito más de dolor de cabeza. Un poco más engorroso. Porque es un contenido técnico. Pero yo felicito a ustedes que están viendo. Porque ustedes no están en el modo pastor chorón. ¿Viste? Ustedes están aprendiendo. Y ustedes van a aprender. Van a poder aplicar eso con sus iglesias. Más que ver. Aplicar. Básicamente hay cinco tipos de segmentación. Hay públicos que son personalizados. Personalizados. ¿Ok? Que si yo voy acá en la tab públicos. Van a ver que yo tengo varios públicos acá. Y hay distintos públicos. No todos son iguales. ¿Ok? Hay distintos públicos. Yo tengo públicos de lista de mails. Personas que se anotaron con lista de mails. Y yo tengo personas que se anotaron para ver los vivos. Que yo hago semanales. Yo tengo, en fin. Personas que de alguna manera interactuaron conmigo. Si yo voy acá a crear público personalizado. Fíjate. Que acá me da públicos. Por ejemplo. De mi sitio web. Pero para eso sí o sí. Yo tengo acá que instalar el pixel de Facebook en mi sitio web. ¿Ok? Ah, Rodolfo. ¿Qué es el pixel? El pixel es eso. El pixel es eso. Es un montón de códigos. Nada que ver. Así. Un montón de códigos. Que vos no tenés que entender. Nada de códigos. No tenés que ser programador. Suena difícil. Pero es una pavada. Es un montón de códigos. Nada que ver. Que vos copiás. Y pegas en tu sitio web. En la sección head. Ah, yo no sé cómo hacer. Bueno. Vos vas a venir acá. A YouTube después. Y poner. Cómo instalar el pixel de Facebook. En. Ahí tenés. Shopify. WordPress. Etcétera. 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 Ok. Wix. Lo que vos quieras. Vas a poner ahí. Hay 500 tutoriales. Uno a uno. De cómo se hace. Incluso a la hora de generar el pixel. El propio Facebook. Ya te da un paso a paso. Ok. Yo no voy a desperdiciar el tiempo de esta clase. En mostrártelo. Porque bajo esta clase. Como dije. Ya hay otras dos clases. Que yo te muestro. Incluso cómo generar el pixel. Ok. Pero básicamente. El pixel. Es un código. Que vos pegás en tu sitio web. Y que va a conversar con tu Facebook. Entonces. Básicamente. El pixel. Es como si fuera un informante. Que va a estar diciendo. Todo lo que sucede en tu sitio web. A tu Facebook. El pixel. Básicamente. Es el cerebro. De tu cuenta de anuncios. Él va a informar. A tu sitio web. Todo lo que ocurre. En tu sitio web. A tu Facebook. Entonces. Él va a comunicar. Básicamente. El pixel. Es el cerebro. Que comunica. El Facebook. O Instagram. Que sea. Con tu sitio web. Al no tener el pixel. No tienes información. ¿Viste? Entonces. Acá. Por ejemplo. Yo puedo crear públicos personalizados. Que pueden ser. Lista de emails. De personas que se anotaron. A un evento mío. Personas que pasaron un determinado tiempo en mi sitio web. O que cayeron a una página de mi sitio web. Gente que utilizó la aplicación de la iglesia. En fin. Hay de todo. Y acá. Opciones. Orígenes de meta. ¿No? O sea. ¿Quién visualizó tantos porcientos de un video mío? Personas que interactuaron con mi cuenta de Instagram. Con mi página de Facebook. Y etc. ¿Ok? Ahora. Obviamente. Lo mejor es poder utilizar el sitio web. Y tener el pixel allá. ¿Ok? Porque ahí vos vas a poder venir acá. Siguiente. Entonces. Bueno. Acá me da la opción de elegir. Mira. Todos los visitantes de mi sitio web. En los últimos 30 días. Personas que visitaron una página específica. Personas. En fin. Es todo un lío acá. No me quiero meter en eso para no marearte. Pero la cosa es. Básicamente son tipos de segmentación. Un público es público personalizado. Personas que interactuaron ya conmigo. Y que me conocen. Personas que interactuaron con mi Facebook. Que me interactuaron con mi Instagram. Personas que me enviaron mensajes. Y etc. Después. Está públicos similares. ¿Ok? Entonces. Públicos similares. O en inglés. Públicos look alike. Públicos similares a. Públicos similares a aquella persona que llegaron a mi sitio web. Básicamente es. Facebook agarra. Vamos a suponer que acá son solo para. ¿No? Ponele personas que llegaron a mi sitio web. ¿Ok? Y ponerle que acá hay una muestra de. ¿Qué sé yo? Tres mil con tres millones de personas. Tres mil con tres millones de personas. ¿Ok? No me quiero meter en eso para no marearte. Pero acá. En público. Yo podría decir. En lugar de público personalizado. Es decir. Público similar. Público similar a. Y acá tengo varios orígenes. ¿No? De eventos que yo creé. Etcétera. Etcétera. Y ahí yo puedo decir. Bueno. Públicos similares a aquellas personas que descargaron mi ebook. Y yo quiero un tres por ciento. Yo puedo ir hasta diez. Claro que cuanto más. Cerca de diez estás. Más grande es el público. Pero menos similitud habrá con el público original. Entonces yo voy a llegar acá. Por ejemplo. Dos por ciento. Puedo elegir acá el país que yo quiero. Bueno. Yo quiero este público en el país de México. Y voy a tocar acá. Crear público. Fíjate que acá. Me da un alcance estimado. ¿No? De dos millones y medio. Si yo achico a un por ciento. Va a ser un poquito más de un millón. Si yo agrando acá a ocho por ciento. Son casi diez millones. ¿Me entiendes? En fin. Y así yo puedo crear distintos públicos. La apuesta es esa. Públicos personalizados. Aquellos que interactuaron conmigo en algún momento. Públicos similares. Es un público basado en los públicos personalizados. Pero con mucho más volumen. ¿Ok? Después está segmentación. 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 Detallada. Que básicamente son personas que tienen interés en Mercedes Benz. Personas que tienen interés en teología. Personas que tienen interés en A, B y C. En distintos temas. En perros. En viajes. En autos. Y etc. Después está por ubicación. Ubicación. Que nada. El nombre por sí solo ya dice. Vos podés meter incluso una ciudad. Un barrio. Un código postal. Anunciar para el rango de gente que vive a un kilómetro de la iglesia. Todo eso vos podés hacer. No solo desde Meta. Sino por YouTube. También podés hacer igual. Y por último. Demográfica. Que sería demográfica. Que sería por sexo y edad. Ok. Son los cinco tipos de segmentación que vos podés utilizar en Meta Ads. Ok. Bueno. Luego de eso. Vos vas a escoger. Donde aparecer. Aparecer. Ok. Donde aparecer. Vos vas a elegir. Vos querés aparecer en Reels. En los Stories. Solamente en Facebook. Solamente en Instagram. No. Yo quiero aparecer en los dos. Y por último. La configuración. Configura. Perdón. Configuración. Configuración. Del anuncio. Que es lo que vamos a ver ahora. Ok. Yo te voy a mostrar el paso a paso. Eso acá. Te lo voy a mostrar en 15 minutos. Ok. Como mucho 20. Pero todo eso acá. Era importante de que vos entendieras. Para tener sentido. Lo que te voy a mostrar. Entonces acá. Yo voy a tocar acá. En campañas. Que sería mi administrador de anuncios. Voy a agarrar acá ya por la. Ya tengo el shortcut de él. Acá. Mira. Y yo voy a crear una campaña nueva. Voy a tocar acá. En campañas. Fijate que acá. Vos. Una vez que hagas tu. Tu configuración. Toda que ya te mostré. ¿No? Bajo esta clase. Habrá. Dos links. A estas clases. Después de configurar. Configuración de pago. Y etc. Vos. Podés simplemente tocar acá. En campañas. Y llegas acá. Y acá vas a ver. Distintas cuentas de anuncio. ¿No? Cuentas publicitarias. Mejor diciendo. ¿No? Eh. Nada. Yo tengo varias. Pero vos vas a tener una. ¿No? Que vas a ser. La que recién hayas creado. Vamos a tocar acá. En campaña. En este botón verde. De crear. Y acá. Básicamente es. Distintos objetivos. De campaña. ¿Por qué? Muchas iglesias. Muchas no. Pocas iglesias. Hacen anuncios pagados en la web. Y su gran mayoría. Hacen de una forma desastrosa. ¿Por qué? Porque no entienden. Eso es lo que estamos viendo acá. Eh. Ellos no entienden la diferencia. Yo ya hice un otro video. En mi canal. Donde hablo de estas diferencias. Pero básicamente hay. Seis opciones. De. Seis objetivos de campaña. ¿Ok? Reconocimiento. Vamos uno a uno. Reconocimiento. Básicamente de forma prolija. Es cuando vos querés llegar. A mucho más personas. Eh. Querés llegar a cantidad de personas. Pero no. No necesariamente esperás. Con que estas personas. Interactúen con tu anuncio. Que ellas comenten. Que ellas compartan. Que ellas envíen. Que ellas guarden. Y etc. ¿Ok? Quieres solamente volumen de personas. Pero no. No necesariamente va a ser un público calificado. ¿Ok? Y acá dice. Ideal para. Reconocimiento de marca. Reproducción de video. Etcétera. 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 Tráfico. Tráfico es. Tranquilo. No es tráfico de drogas. ¿Ok? Tráfico. Tráfico. Se llama. Tráfico. Tráfico online. Que es. El tráfico online. La movida de personas online. Por tus redes sociales. Y por tu sitio web. Entonces. Tráfico. Básicamente. Acá dice. No ideal. Para clics. En el enlace. Visitas a la página de destino. Llamadas. Para que la gente te escriba. Por WhatsApp. Instagram. O Messenger. O que te hagan llamadas directas. Y visitar tu Instagram. ¿Ok? Tráfico. Básicamente. La gran diferencia de tráfico. Y ventas. Es que. Yo quiero que la gente. Lleguen a mi sitio web. Pero no necesariamente. Yo quiero que las personas. Tomen una acción puntual. Allí. No es que yo quiero medir. Lo que la gente va a hacer. Que la gente se anote. A un evento mío. Que la gente se suscriba. No. Yo quiero simplemente. Enviar a las personas. A un sitio web. En este caso. No hace falta. Tener el pixel. Instalado en tu sitio web. A pesar de que es. Recontra. Recomendable. Vale la redundancia. Recontra. Recomendable. Instalarlo en tu sitio web. De tu iglesia. Para poder medir. Todo lo que haces. Pero. Si quieres enviar a la gente. A una página. Y no necesariamente. Quieres medir. Lo que la gente va a hacer. Simplemente. Elegís tráfico. Y chao. ¿Ok? O incluso. Por ejemplo. El pixel. Solo puedes instalarlo. A tu sitio web. ¿Por qué? Porque vos sos el dueño. De tu sitio web. Vos no sos el dueño. De Instagram. Vos no sos el dueño. De Facebook. Vos no sos el dueño. De Mercado Libre. Vos no puedes instalar. El pixel de Facebook. En otro lugar. Que no sea tu sitio web. ¿Me entendés? Por eso que hay que validar. Tu dominio. Allá en la plataforma. Entonces. Tráfico. Vos podés utilizar. Para llevar a la gente. A. Al perfil de tu Instagram. Por ejemplo. Funciona bien. ¿No? Acá. Como el nombre ya dice. Interacción. ¿Ideal para qué? Para interacción. La mayor parte de la gente. Que se confunde acá. Porque ellos empiezan. Una teoría. De la conspiración. Que dice. No. Pero si yo quiero. Eh. Qué sé yo. Generar más ventas. Por ahí. Tengo que hacer tráfico. O. No. Es lo que es. Si quieres. Simplemente enviar a la gente. A tu página. No quieres medir nada. Tráfico. Si quieres. A un volumen de personas. Más grande. Reconocimiento. Pero no necesariamente. Va a ser un público. Más calificado. Interacción. Si yo quiero más interacción. Si yo quiero más. Que la gente interactúe. Comente. Comparta. Guarde. En fin. Es interacción. Clientes potenciales. Si yo quiero. Acá dice. ¿No? Formularios instantáneos. Lo ideal. Es. Justamente para hacer. Cadastros. Registros. De la gente. Para que se suscriban. A un evento. A descargar un material tuyo. Y etc. Vas a elegir clientes potenciales. Promoción de la app. Si tienes una aplicación. Ahora yo te pregunto. ¿Cuántas iglesias. Gastan dinero. Para hacer una aplicación. Y nunca llegan a utilizar. Promocionar. Nunca hacen un anuncio pagado. Promocionando la aplicación. Y mucho menos miden. Y mucho menos utilizan el pixel de Facebook. Y mucho menos utilizan la app de conversión. Simplemente gastan plata. Porque alguien. Alguien. Alguien les dijo. Que era moderno. Tener una aplicación de la iglesia. ¿Me entiendes? Porque yo digo. Que es una tontería. Hacer una aplicación de la iglesia. Si vos no tenés. El pixel en tu sitio web. De tu iglesia. Si no trabajas con la API de conversiones. Si no haces anuncio pagado. Si no sabes medir anuncios. De tu iglesia en la web. ¿Para qué vas a gastar dinero con una aplicación para tu iglesia? Solo para decir. Mira que moderna en mi iglesia tiene una aplicación. Pone esa plata. Que ibas a gastar con una aplicación. Haciendo anuncios online. Y que realmente funcionen. Eso es lo más inteligente. Eso es como el meme. Ponte a pensar. Y por último está. Ventas. Directamente ventas. Aunque vos no quieras vender nada. Si querés también que la gente. Se suscriba. Para recibir un contenido. Se anote. Se anoten con el mail. Vos podés utilizar interacción. Pero también podés probar con ventas. Porque acá una de las opciones que tienes. Conversiones. Y conversiones. No es conversiones al Señor Jesús. No es conversión. Se considera una conversión. Una persona que. Por supuesto. No una conversión en la fe. Creatura. Ok. Conversión. El hecho de que la gente. Deje su mail. Para anotarse a un evento de tu iglesia. Para descargar un material de tu iglesia. El hecho de que la gente ponga el mail. En marketing digital. Se dice conversión. Sucedió una conversión. Ok. No es la conversión. Teológica. De convertirse a Jesús. Ok. Entonces básicamente son estas. Seis campañas. En este caso. Yo voy a hacer una de interacción acá. Solo para mostrarte. De una. Acá. Ah. Pero Rodolfo. Acá hay otras opciones. Tienes la opción. Subasta o reserva. Deja subasta así como está. No tenés que entender todo. De anuncio online. Podríamos complicar acá. Podríamos. Pero. Confía en mí. Ok. Yo quiero solo que vos. Sepas como. Hacer tu campaña. Acá. De forma prolija. Yo usualmente. A mí me gusta poner el año. Ok. De lo que yo estoy haciendo. 2002. No. Yo estoy 2024. Este. El objetivo de la campaña. Entonces. Es interacción. Ponele que yo quiero divulgar un video. Para padres. Entonces voy a poner el nombre. Y nada. Este es el nombre. De la campaña. Ok. Si vos querés. Podés. Poner acá. Nombre de conjunto de anuncios. Un otro nombre. O mantener ese. Y decir. Público. Uno. Y así va. Y acá. Los anuncios también. Video uno. Y etc. O si no. Dejar el mismo nombre. Pero yo. Siempre soy a favor de. Nombrar las cosas de forma correcta. Ok. Tocas. Continuar. Olvidate eso acá. Eso es. Si vos no sabes nada. Pero. Yo te estoy mostrando como hacer de forma manual. Poné acá. Configuración manual. Continuar. No tenés que. Esperar con que Facebook trabaje por vos. Tranquilo. Vos podés configurar eso conmigo. Tranquilo. Ok. Nombre de campaña. Ya está. Fíjate que acá. Al igual. Que acá vemos. Vemos. Acá. Para acá. Campaña. Conjunto de anuncios y anuncios. De igual manera. Acá. Ves. Uno. Uno. Y uno. Campaña. Conjunto de anuncios y anuncios. Ok. Te acordás del dibujito que yo hice acá. En el Word. Antes que tenía acá uno dentro del otro. Bueno. Es exactamente eso. Y acá también están los dos. Campaña. Conjunto de anuncios y anuncios. Entonces. Acá. Ya está interacción. Ya elegimos. Olvidate. Prueba Z. Acá. Entra lo que yo les decía antes. Si querés el presupuesto a nivel campaña. Y estás empezando. Poné ahí un valor. Y acá tenés dos opciones. Tener la opción. Por día. Si yo quiero. Por ejemplo. Acá. 20 reales. O. Si yo quiero. Por ejemplo. Y voy a decir. Bueno. 20 por día. O. Si yo tengo la opción acá. Total. Yo quiero gastar. Ponéle. 200 reales. Por. Qué sé yo. Tres días. En fin. Acá vos puedes. Poner valor total. Y dejar un valor. Completo acá. O poner. Presupuesto diario. Y poner un valor. Cualquiera. Ahí. Ok. Acá. Olvidate. Estrategia de púr. Vos no hace falta tocar nada de eso. No pongas acá. Aumentar el presupuesto. Durante periodos concretos. Deja así. Como está. Ok. Si querés. A nivel campaña. Si no querés. A nivel campaña. Podés dejar. Desactivado. Tocar. Siguiente. Y acá. Vas a elegir. Dónde va a ser la interacción. Vos querés. Para divulgar tu aplicación. Es en tu aplicación. Que vos querés. Que suceda la baja. No. Es en mi anuncio. Yo quiero que la gente interactúe con mi. Anuncio. Ah no. Yo quiero que la gente me llame. Ahí yo puedo registrar mi celular. Allá en la configuración del negocio. Para que la gente pueda llamarme. O no. Yo quiero que la gente llegue a mi sitio web. Yo quiero. En fin. La página de Facebook. En este caso. Yo quiero en el anuncio. Ah. ¿Cuál acción yo quiero? Yo quiero que la gente vea un video. Que la gente interaccione con la publicación. Que la gente responda a un evento. Que la gente. Hacer un recordatorio programado. No. Yo quiero reproducción de un video. Bueno. Perfecto. Acá tiene la opción. Maximiza las reproducciones de Trueplay. ¿Qué es Trueplay? Cuando la gente mira por lo menos 15 segundos. De tu video. ¿Ok? Y acá está la opción que es para quemar dinero. No vale la pena. Deja siempre Trueplay. ¿Ok? Acá voy a tocar más. Fíjate que Facebook. Siempre que tenga tocar más. Toca. Porque Mark Zuckerberg. No me parece un tipo muy honesto. Y acá. Y acá ya pone. Directamente. ¿Cuándo se te cobra? Impresión. Aunque vos acá. Mirá que cosa. ¿No? Acá vos elegís Trueplay. Y acá. Vos pones. Ya viene. Incluso escondido. Está oculto eso. Fíjate que chanta Mark Zuckerberg. Y acá. Impresión. No. Impresión no. Yo quiero Trueplay. De nada sirve que acá eligas Trueplay. Si acá no elegís Trueplay. Son trucos que Facebook pone ya de forma automática. Para que vos gastes plata. Sin necesidad. ¿Ok? Tipo de entrega de calidad estándar. Así como está. Contenido dinámico. No tenés que preocuparte con eso. Y acá de vuelta. Si vos querés presupuesto diario. O si vos querés presupuesto total. ¿Cuál es la diferencia? Cuando vos elegís presupuesto total. Vos podés acá. Poner la opción. Voy a poner acá. Yo quiero que va del 13. Arranca hoy del 13 al 20. Ponerle una semanita. Acá vos te da la opción. De que vos. Puedes publicar. Anuncios según un calendario. Entonces vos decís. ¿Sabés qué? Yo quiero lunes. De 9 de la mañana. A 10. 11. 12. De 9 a 12. Hasta el viernes. Y sábado y domingo. Yo quiero de 4 de la tarde. Hasta las 9 de la noche. Ah Rodolfo. Yo me confundo con este cuadrito. Bueno. Vos. Y toda la hinchada de Boca Junio. Porque acá. Solo ir contando. Medianoche. 1. 2. 3 de la mañana. 4. 5. 6. Es engorroso. La forma como que ellos. Dicen. Entonces si vos querés. Hacer tus anuncios. En un periodo específico. De tiempo. Joya. Si no. No. Si no vos sacas de acá. Y dejas presupuesto diario. Y ahí no te da la opción. De elegir los horarios. Pero si te da la opción. De poner. Cuando arranca el anuncio. Cuando se termina. O si vos querés dejar un anuncio. Que llamamos ongoing. Que nunca se termina. Lo dejas así nomás. Y va a cortar. Va a gastar siempre. 20. En fin. El valor que vos elijas. Por día. Ok. En este caso. Voy a dejar una fecha final. Voy a poner acá. Que se yo. El 21 de marzo. Y cualquier horario. Porque al fin y al cabo. No voy a poner. Este anuncio para. Rodar y funcionar. Ok. Aumentar presupuesto. Olvidar. Te deja así nomás. Lugares. Vas a poner ahí. El lugar que vos querés. Voy a sacar acá Brasil. Voy a poner por ejemplo. Buenos Aires. Y ahí vos vas a poner. Provincia de Buenos Aires. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ah bueno. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y acá. Quiero excluir. Vos podés excluir también. Si querés. Buenos Aires. La provincia. Voy a anunciar solo para Capital Federal. ¿Ves? Entonces de esta forma. Estoy excluyendo. Acá la provincia de Buenos Aires. Y estoy anunciando solo para. Buenos Aires. Ok. En fin. Eso vos podés hacer como vos quieras. Te voy a tirar un ejemplo. No. No sé. Monterrey. México. Yo quiero anunciar acá. Monterrey. México. ¿Dónde está? Monterrey. Claro. Con una R solo no me va a reconocer. Monterrey. A ver. Florida. Nuevo León. No sé qué pasa. Ah no. Exclusiones. Yo quiero incluir. Pará. Monterrey. Nuevo México. Ahí estaba. Monterrey. San Pablo. Bueno. Está bien. Cualquier cosa. Bogotá. Facilitemos mi vida. A veces. Voy a tener que. Bueno. Bogotá. Estados Unidos. Bogotá. Dale. Bogotá. Colombia. Yo quiero. ¿Dónde están? Pará. Voy despacito. Bogotá tiene que encontrarme. Monterrey también. Bo. Go. Ta. A ver. Bogotá. Distrito Federal. Especial Colombia. Vamos. Por fin. Acá fíjate que no es neighborhood. Es ciudad que tiene que figurar. ¿No? Listo. Solo de bronca. Ahora yo quiero encontrar también. Monterrey. A veces voy a tener que poner. Despacito. ¿Viste? Monterrey. Eso. De nuevo. Monterrey. Nuevo León. México. Ciudad. Vamos. ¿Viste? El tema es así. Fíjate. Ahora voy a sacar acá Monterrey. Era solo para. Mostrarte que sí se puede. Acá dice más kilómetros. Entonces yo estoy anunciando para Bogotá. Y también estoy anunciando acá para. Fome. Que. Que. Que esa. Que se yo. Si es así que. Granada. Granada. Mirá que violentos que son. Tera. Que sería un granadense. Granadero. Granjero. El que vive acá. Bueno. Borracá. Bueno. Yo no estoy anunciando solo para Bogotá. Yo estoy anunciando para. Un rango grande. Porque. Acá dice más 40 kilómetros. Yo puedo achicar acá. A 17 kilómetros. Y ahí me agarra incluso acá. La reserva florestal. No creo que voy a lograr muchos. Resultados. Anunciando a la floresta. Entonces yo puedo decir. ¿Sabe qué? Solo ciudad actual. O no. Yo quiero anunciar para. Toda Colombia. 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 ¿Dónde está vos? Colombia. País. Pero. Yo quiero anunciar solo. Para. Ciudades. ¿Me entiendes? Yo no quiero anunciar para la gente del campo. Y es más. Yo quiero anunciar incluso para ciudades con por lo menos 500 mil habitantes. Hasta. 3 millones de personas. Que es lo máximo que me deja. ¿Me entiendes? Y acá. Él ya me estima de una. Hay 10 ciudades. Por supuesto. Si yo aumento acá a un millón. Habrá menos ciudades. 6. Ah no. Yo quiero solamente de 3 millones. Bueno. Habrá menos gente todavía. Una ciudad sola. ¿No? En fin. Entonces. Acá vos puedes filtrar a quien vas a anunciar. ¿Ok? Y incluso puedes excluir. Y si querés por dirección. También puedes hacer. Ya vimos eso. Bajo esta clase. Hay un otro. En fin. Un otro video. Que yo muestro como excluir. Áreas cercanas. Cómo anunciar. Solo a un rango de un kilómetro de tu iglesia. Todo eso está bajo esta clase. Acá. Edad mínima. Yo puedo decir. Bueno. Por lo menos. 22 años. ¿Me entiendes? Y así yo puedo ir. En fin. Anunciando a este perfil. A este público. ¿Ok? Entonces yo puedo anunciar directamente a personas. Acá pone la fecha de hoy. Y si salta un error. Siempre va a saltar acá. Y vos vas a poder corregir. ¿Ok? Entonces yo voy a poner acá. Edad. Que se yo. Ubicaciones. Público Advantage. Olvídate eso. ¿Ok? Público personalizado. Si yo quisiera. También sería acá. ¿Dónde está público? A ver. Público. 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 A ver. Programación de presupuesto. Presupuesto. Cuando se cobra. Está perfecto. Tiene que ser. Sí o sí. Acá abajo. Porque acá. Me está diciendo. Públicos. Excluir públicos personalizados. Pero. Yo no quiero. Acá salta. Públicos personalizados. Si yo quisiera incluir. Un público. Más información. Para. No. Para. ¿Dónde está público personalizados? Si yo quisiera. Públicos personalizados. Acá. Sugerencia de público. Más información. Cambiar. A las opciones. De público originales. Es eso. Facebook. Cambia las cosas. De un día al otro. Cada día. Es un nombre distinto. Que pone. ¿Viste? Usar público original. Porque acá. Básicamente. Él me da un público. Bastante malo. Y yo quiero utilizar. Acá. Un público mío. Entonces. Pongo público personalizado. Olvidate. Ese. Que dice. Ay. Vas a tener. Un resultado menor. Él siempre quiere. Que vos utilices. El público advantage. Para que él mismo. Trate de encontrar. Un público más calificado. Pero yo creo en tu capacidad. De aplicar lo que yo te estoy diciendo. Así que va por el público. Original. ¿Ok? Si yo tuviera público personalizado. Es acá. En esta. En esta parte. Que yo iba a poner acá. Gente que se anotó a mis vivos. Gente que visualizó. 50% de. En fin. De las cosas. Yo tengo varios públicos. Acá. Personalizados. ¿Ves? Es un universo eso. Pero en este caso. No. En este caso. Yo quiero elegir acá. Entre 22. Y. Ponele. No sé. Entre más. Entre 25. Y. 35 años. Yo quiero. Solo. Entre 25. Y. 35 años. Yo quiero. Solo. Mujeres. De esta edad. Que viven. En estas. 24 ciudades. De. De Colombia. Y acá. Va a segmentación detallada. ¿Ok? Que básicamente acá. Es. Gente que tiene interés. En. Si yo toco acá. En sugerencia. Me va a saltar. Lo que yo ya tengo acá. Pastores. Worship. En fin. Que mis anuncios. Van alrededor de eso. Pero yo podría decir. Gente que tiene interés. Mujeres que tienen interés. En perro. Raza de perros. Acá hay de todo. Hotel para perros. Viste. Solo para que vos entiendas. La. La cosa. Como va. BWB. B. BMW. Viste. El auto. Por ejemplo. Vehículos. Gente que tiene interés. En eso. Ahora. Si yo toco acá. En sugerencia. Me va a saltar. Cosas relacionadas. A que. A autos. Ferrari. Lamborghini. Bah, bah, bah. ¿Por qué? Porque tiene relación. Con lo que yo elegí primero. Entonces. Eso acá. Es un universo aparte. Si yo dijera. A gente que tiene interés. En. No sé. Fútbol. Fútbol. Interés en fútbol. Bueno. Si yo toco ahora. Sugerencia. Que me va a tirar. Liga de campeones. Copa mundial. FIFA. Web. Todo relacionado. A mi primera elección. Ok. Entonces. Acá. Vale. Tomarte un tiempo. En tocar acá. Explorar. Datos demográficos. Tomarte el tiempo de ver. Nivel de educación. Situación financiera. Acontecimientos importantes. Si está lejos de la familia. Si has casado. Si no sé qué. Y acá vamos a poner de todo. Entonces. Solo para poner. ¿No? Mujeres que tienen interés. En Ferrari. No es empresa. ¿Eh? Tiene que ver. Intereses. Acá. Ferrari. 25 a 35 años. Solo mujeres que viven en estas 24 ciudades de Colombia. Y acá. Si yo pongo. Agregar. Exclusiones. Fíjate. La. Esa. Acá. Lo olvidate. Jamás habilites. Segmentación detallada. No lo pongas. Ok. Voy a tener la opción acá de tocar. Acotar público. Si yo toco acotar público. Y digo. Tienen que ser casadas. Por ejemplo. Casado. Y no es interés. Es situación sentimental. Ok. Si yo toco acotar. No basta. No basta solo que sean mujeres de 25 a 35 años en Colombia. En estas ciudades. Y que tienen interés. Y que tienen interés en Ferrari. Ok. 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 Cuanto más vos vayas acotando. No menor va a ser tu público. Acá me da un estimado de mi público. De un millón y medio a hasta cuatro millones. Cuatro mil. Perdón. Personas. ¿No? Acá. Treinta y dos a treinta y ocho mil personas. No millones. Este acá. Olvidate. Idiomas. No hace falta. Yo por ejemplo. Hago anuncio para pastores que viven en Estados Unidos. Entonces. En este caso. Yo sí o sí pongo. Español. ¿No? Que diga acá. Español. ¿Ves? Pongo acá. Español todos. Pero. Si no es tu caso. Si. Ya estás anunciando a un país. Que. El idioma por sí solo. Ya es el idioma. No hace falta poner. Yo puedo incluso guardar este público. Yo ya tengo acá. Varios públicos guardados acá. Que después puedo agarrar. Y volver a utilizarlos. Ok. Entonces. Acá nada. Ubicaciones. Básicamente es. En qué parte va. Si va a Reels. Si va a. En fin. A distintos lados. Yo pongo acá. Manual. Y acá. Yo puedo elegir manual. A donde quiero. Ah no. Yo quiero. Eso acá. Olvidate. Es un desperdicio. Ok. Resultados de búsqueda. Tampoco. Yo quiero solamente. Por ejemplo. En el feed. De Facebook. En el feed de Instagram. Y yo quiero. La parte de. Vídeos. De. De. De Facebook. Ok. Solo eso. Entonces. Va en el feed. De Instagram. Va en el feed. De Facebook. Y listo. O no. Yo quiero que vayan. A la sección. Explorar. De Instagram. Bueno. Habilito. Ah. Si yo no quisiera. Instagram. Quisiera solo Facebook. Tendría que sacar de acá. Y dejar solo Facebook. Ok. Vos vas a elegir. Yo usualmente hago. Campañas aparte. Para los stories. Y los reels. Porque hay formato también. Vertical. Y yo puedo metrificar. Por otro lado. Pero básicamente. Acá es elegir. Cuáles lugares. Vas a anunciar. Siempre te conviene. Feed. De Facebook. Y de Instagram. Feed. De videos. En Facebook. Y por ahí. Voy a explorar. Por lo menos. Cosa que yo nunca. Habilito. No sea. Que sea para remarketing. Aplicaciones y apps. Hay una opción. Acá. Un cuadrito. Sexto. Columna derecha de Facebook. Eso. Olvidate. Ese es un desperdicio. Brutal. Ok. Yo básicamente. Trabajo así. Creo que está más que bien. Mas. Eso todo. Olvidate. Siguiente. Ya estamos en la etapa final. Ya configuramos. Campañas. Ya configuramos. Conjunto de anuncios. Y ahora. Falta configurar. El anuncio en sí. Y acá. Puedo agarrar. El Instagram. ¿Por qué? Porque ya acá. En. Cuentas. Acá. Ya pusiste cuentas de Instagram. Ya agregaste tu Instagram. Acá. Logueando con él. Por eso. El mío figura allá. Porque ya lo agregue acá. ¿Viste? Y acá mi página de Facebook. Igual. Y ya está logueada. Yo quiero anunciar en esta página. Y en este Instagram. Y acá. Puedo crear un anuncio. Si yo voy a crear un anuncio así. Eso no me va a figurar en mis redes sociales. ¿Ok? Va a figurar solo como un anuncio. Ni siquiera va a estar presente eso. En mis redes sociales. Si yo quiero utilizar una aplicación. Una publicación que ya existe. Ahí sí. Puedo agarrar algo que ya está. En mi línea del tiempo. Voy a tocar acá. Elegir Instagram. Acá arriba de todo. Y voy a decir. Ah. ¿Sabes qué? Yo quiero promocionar este Reels. Continuar. Y pum. Ahí voy a promocionar mis Reels. Acá en este lugar. ¿Ok? Si no. Si yo quiero crear uno del cero. Voy a decir. Bueno. Entonces está bien. Voy a crear un anuncio del cero. Bueno. Está bien. Voy a agregar un video. Y acá voy a tratar de agarrar acá los videos. En fin. Puedo subir acá el video. Etcétera. Acá yo voy a agarrar uno cualquiera. Solo para mostrarte. ¿No? Un video cualquiera acá. Lo agarré. Listo. Siguiente. Bueno. Acá. Dice que para el feed. No está en el tamaño ideal. Que el tamaño ideal. Es cuadrado. Voy a tocar acá. Siguiente. Listo. Y acá puedo ver ya. Pre visualizar. ¿No? Cómo va mi. Mi archivo acá. ¿Ves? Acá yo puedo. Poner acá. Texto principal. Es el texto que va arriba de todo. ¿Ok? Voy a poner acá el texto. Es el que va arriba de todo. Bueno. En Facebook. En Instagram va abajo. Pero en Facebook va acá arriba. Vos podés acá. Texto principal. Incluso podés variar. Podés escribir un texto cualquiera. Acá. Agregar opción de texto. Acá. Vas a agregar otro texto principal. Vas a agregar otro texto principal. Y eso a veces ayuda. Hasta cinco opciones podés meter. Porque vas a variar. ¿Ves? En uno. Claro que va a estar. No va a estar escrito A, B, C. Sino diferentes textos que llamen la atención para lo que vos querés con tu iglesia en la web. Me explico. Porque de esta forma. Vos estás dando opciones a Facebook también de variar. De empezar a funcionar el anuncio de forma prolica. Y ya ver de entrada que funciona mejor y que no funciona bien. ¿Ok? A idiomas no hace falta. Acá está bien. Listo. Acá creo que por ahí haría falta solo. No. En este caso la interacción. Ni siquiera hace falta poner un... ¿Cómo es? Un link. Porque total es para que la gente interactúe con el anuncio en sí. Si yo tuviera otro objetivo de campaña. Yo podía meter un link para llevar la persona a mi página y etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, acá tengo un video. Mirad la parte buena. Yo puedo agarrar acá. Duplicar. Campaña original. Duplicar así nomás. Acá voy a renombrar este archivo. Voy acá a poner video 2. ¿Ok? Y acá voy simplemente reemplazar. Tocando acá. Voy a reemplazar. Editar. Voy a cambiar video. Voy a agarrar un otro video cualquiera. Ok. Siguiente. Siguiente. Que sea así. Tranquilo. Listo. ¿Por qué? Porque ahora yo tengo ya todas las configuraciones anteriores. Y acá yo tengo este video. Con esta remera más violeta. Y esa con la azul. ¿Me entendés? Y así yo puedo seguir acá. Duplicando y duplicar acá. ¿Qué sé yo? No sé. 5 o 6 videos. Dentro de un conjunto de anuncio apuntado a un público. Después si quiero puedo duplicar incluso el conjunto de anuncios acá. Campaña original. Voy a duplicar. Ok. Y ahora en lugar de apuntar a mujeres acá. Voy a poner acá público 2. Va a ser hombres. Solo hombres. ¿Me entendés? Solo hombres. Y acá voy a cambiar el público. Voy allá en el público. Y acá en lugar de mujeres voy a poner acá hombres. ¿Me entendés? Y puedo cambiar la edad y etcétera. Y así. Con una sola campaña yo estoy probando dos públicos distintos. Y por lo menos dos videos distintos. Podría seguir duplicando acá y qué sé yo. Y por fin. Pum. Publicar. Cuando yo publique. Eso va a venir directamente acá. A mis campañas. Ah. Yo tengo varias campañas acá. ¿Cómo hago para ver? Voy a descartar el que hice porque no quiero. En definitiva no quiero gastar plata con eso. Acá tengo todas las campañas. ¿Y por qué es importante nombrarlas correctamente? Porque eso me ayuda. Por ejemplo. Si yo quiero ver el lanzamiento pasado que yo hice. El lanzamiento 53. Al escribir acá. Me va a figurar acá solo. Voy a poner acá. Pum. Máximo. Solo el lanzamiento 53. Que fue el último que yo hice. Cuánto gasté. Los resultados. Cuáles fueron los conjuntos de anuncio. Y etc. Ah. Inclusive para mi lanzamiento. Para captación. Quiero ver cuánto fue. Bueno. Cap. Voy a ver cuánto gasté solo en captación. Ah. No. Para remarketing. Quiero saber cuánto fue. Bueno. De remarketing. Gasté 1.300 reales. Y acá. ¿Me entendés? O sea. Renombrar las cosas. Es un golazo. Y acá un tip más solo. Cuando vos seleccionas una campaña. Si vos tocas acá. Vas a estar. Vas a solo lo que seleccionaste. Los anuncios solo. De esta campaña acá. Que seleccionamos. ¿Me explico? Gente. No hay secreto. Ahí tenés tu campaña publicada. Y ahí es acompañar. Aprender a medir acá los resultados. Un montón de cosas. Que enseñamos después. En la comunidad online. En la iglesia relevante. En las redes sociales. Ojo. Esta semana. Justo esta semana. Está. Está sucediendo ya. De 11 a 17 de marzo. Así que todavía estás a tiempo. De anotarte ahí con tu mail. Una capacitación totalmente online. Totalmente gratuita. Sobre redes sociales. Para la iglesia. ¿Ok? Al final de esta capacitación. Yo voy a abrir las inscripciones. Para la comunidad. A la iglesia relevante. En las redes sociales. Que es mi curso completo. Donde un curso. No es una comunidad. Hay más de 20 cursos. Allá. Así que nada. Si tenés interés. En participar de esta semana. Aunque no quieras comprar la comunidad. Ingresa igual. Porque yo estoy seguro. Que este contenido. Va a bendecir. Y ayudar muchísimo. Tu iglesia. En la web. ¿Ok? Si tenés alguna duda. A pesar de que no es en vivo. Pone bajo esta clase. Yo mismo voy a estar revisando. Los comentarios. Y las dudas que ustedes tengan. Y perdón. Porque esta clase tuve que hacer así. De esta forma. Improvisada. Porque justamente. Llovió. Pero como en los días de Noé. Hoy acá en Buenos Aires. Y yo tuve que improvisar. Y hacer mitad en vivo. Se cortó la web. Yo tuve que hacer la grabación. Como estoy haciendo ahora. Y subir eso a la web. Pero espero que te haya ayudado. Los que son. Alumnos de la comunidad. Van a tener este vivo. Bajo la clase. Para poder. Nada. Tener. Todo el material de soporte. Todo lo demás. ¿Ok? No te olvides. RodolfoMiro.com Barra capacitación. Ahí. Te anotas. Mientras podés. Porque esta clase. Van a estar disponibles. Solo. Una semanita. Nada más. Mientras podés. Participar. Y ver el contenido. Incluso el viernes. Yo voy a liberar. Un material de soporte. Para descarga. Que está épico. ¿Ok? Si te gustó. Ponle me gusta. Compartiste vivo con alguien. Comenta tu duda. Bajo esta clase. Y nos estamos viendo. El próximo miércoles. Este sí. Si quiere Dios. En vivo. Tchau. Tchau. Tchau.